Actualidad. Todo sobre mentalidad financiera. Lo más importante en el mundo de las inversiones. Disfruta de una edición más de Cent Trading Magazine. Revista Cent Trading Magazine por Jenukchú. Empresa, en la voz de Lalo Hernández. Petróleo, demanda a la alza. Hacia mediados de febrero, la Organización de Países Exportadores de Petróleo publicó su informe mensual sobre el mercado, del que depende una conclusión clave para saber qué rumbo tomará en los próximos meses. De acuerdo con la organización, la demanda del crudo a nivel mundial aumentará. La OPEP estima que este crecimiento será de 4.5 millones de barriles por día. Una predicción que se mantiene desde el pasado enero y que no obstante representa un descenso con respecto al crecimiento de la demanda registrada en 2021, que fue de 5.7 millones de barriles por día. Varios factores alimentan este pronóstico, especialmente el positivo ritmo de recuperación económica que no se ha visto afectado a pesar de la variante Omicron de COVID-19 y el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, que al situarse en 6.9% a finales de 2021, se acerca al nivel registrado en la prepandemia. Con respecto a cifras más globales, la OPEP prevé que el consumo mundial de petróleo podría superar los 100 millones de barriles por día en el tercer trimestre de este año. Una cifra que no se observa desde 2019 y que también da cuenta de la normalización a la que habrá llegado la economía tras los dos años más complejos de la pandemia. ¿Y la producción? Por parte de la producción existe un factor a considerar como parte de estas predicciones, y es que el nivel prometido por OPEP en enero no se ha cumplido, lo que también ha impulsado la alza de los precios en el mercado energético. Sin embargo, los miembros de la organización ya llegaron a un acuerdo al respecto. Por octavo mes consecutivo, planean aumentar su cuota de producción de manera que se generen 400.000 barriles por día en marzo de 2022 para compensar los recortes sufridos durante la pandemia y responder a países como Estados Unidos, India y Japón que, al ser los mayores consumidores, han incitado a la organización a acelerar el aumento en la producción. Estos planes, que le harían un contrapeso al alto precio que hoy registra el commodity, podrían verse retrasados por decisiones de países como Arabia Saudita, que según reconoce The Financial Times, se ha mostrado a favor de que el aumento de producción se realice de una forma paulatina. A lo anterior habría que sumar la imposibilidad de otras naciones de cumplir su cuota de producción por cuenta de los conflictos que hoy acechan a las regiones como Rusia y Ucrania, con una incidencia directa en Europa y algunos países tanto de Medio Oriente como del norte de África. Los precios del petróleo Debido a todo lo anterior, el petróleo es un sector que está registrando un movimiento positivo en la Bolsa de Valores de Nueva York, siendo el ETF XLE uno de los que más registraba avances hacia mediados de febrero de este año en el mercado. Este ETF ofrece exposición a una canasta de valores compuesta por acciones de empresas norteamericanas pertenecientes al sector de la energía, entre las que incluye a los gigantes de la industria del petróleo y el gas, entre otros, así como los que generan equipos o prestan servicios para ellas. De hecho, después del sector de consumo discrecional al que pertenecen los bienes y servicios no esenciales que llegó a un registro de desempeño semanal de 4.2%, el de energía se situó como segundo en el ranking con un porcentaje de 4.19%, fue seguido por el sector financiero que obtuvo un desempeño de 2.49%. Lo anterior hace prever que, en este contexto y gracias a la relación entre la oferta y la demanda, los precios del petróleo podrían continuar al alza y superar el pico que registran actualmente. Este es de más de 90 dólares por barril y corresponde al máximo precio registrado en los últimos siete años. Empresas que suben y bajan Teniendo en cuenta lo anterior, estas son algunas de las empresas que valorizan y se desvalorizan en la Bolsa de Valores de Nueva York. X-Mobile, XOM Mientras que en febrero de 2021 su acción se negociaba por 52.04 dólares, su precio escaló a 78.66 dólares tras la publicación de informes de la OPEP. Esta compañía adicionalmente paga dividendos, por lo que suele ser atractiva para los que ejecutan estrategias de inversión basadas en ello. Chevron Corporation, CVX El precio de su acción ha escalado de los 93.13 dólares registrados en febrero de 2021 a 135.99 dólares registrados en febrero de 2022. Este es, además, el máximo pico que ha alcanzado el precio de la acción de la empresa desde el año 1992 y también paga dividendos. Petróleo Brasileiro S.A. P.V.R. Entre las tres mencionadas, es tal vez la menos reconocida, pero no se puede desconocer que, mientras en abril de 2021 el precio de su acción era de 5.76 dólares, en febrero de 2022 escaló a 14.08 dólares. Esta empresa es brasileña, pero tiene participación extranjera. Invesco Solar ETF, con ticker TAN. El precio de este ETF, que facilita la inversión en empresas del sector de energía solar, ha decrecido de los cerca de 100 dólares registrados hace un año a los 62.37 dólares, porque en el escenario actual aumenta la preferencia de los inversionistas por acciones del sector petrolero.